En 98 mil millones de pesos quedó aprobado el presupuesto de Acuavalle para el 2018 por parte de la Junta Directiva, presidida por la gobernadora del Valle, Lilian Francesca Toro, que proyecta un plan de acción con un paquete de obras. Vamos a apostarle a la inversión en lo que tiene que ver con reposición de redes de acueducto de alcantarillado y además vamos a apostarle a recuperar las pérdidas, vamos a hacer una inversión también en el tema comercial, precisamente para que podamos reducir ese 33% de pérdidas que tiene nuestra empresa, pérdidas comerciales y pérdidas técnicas. Si bien la empresa tiene como prioridad un eje social de prestación de servicio de agua a las viviendas y a las familias, es importante que esta empresa también tenga una estabilidad financiera que permita continuar con la ampliación de redes y llegarle a muchas más viviendas para mejorar aún así los ingresos. Acuavalle priorizó en Jamundí estudios para una nueva planta de tratamiento, reposición de redes en la mayoría de los 33 municipios en los cuales presta servicios y mejoramiento de las plantas de tratamiento para el 2018.